Los átomos no pueden soñar Tienes razón, papá ¿Cómo te gustaba que te llamaran, papá? Solo quiero decirte que eres muy guapo Lo vi y pensé que le gustaba Fui directo a él y me metieron preso ¿Cómo te gustaba que te gustaba? No, duro Duro ... ... Mal parida ¿Qué crees? Que no me doy cuenta ¿Qué quieres que me pudra la casa? Lo único que te interesa es tu Mercedes descapotable ¿Qué le molesta que ande vestido de mujer? Devuélvanme el collar que tengo que volver al padre ¿Qué no dora nada? ¿Esta porquería que no dora nada? ¿Cómo voy a salir de acá con un zapato roto? Miserables Miserables Tengan un poco de consideración con esta pobre desgraciada ¿No ven que estoy con fiebre? La otra vez fueron más considerados Tráiganme un abrigo que tengo fiebre Tráiganme un abrigo Estaba un poco borracha El alcohol hizo que me quitaras la licencia de médico El mismo año que te mataste, papá ¡Qué locura! Médico Médico Quizás tenía la esperanza de curarte a mí mismo Me hubiera llevado a una cárcel de hombres ¿Sí creen que soy leviana? Médico 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 Hijos Los quiero y los entiendo Verme convertido en una mujer Vivo la vida con entusiasmo Si me vieras ahora, papá Parecía tenerlo todo Venimos de diferentes tribus, decías Qué excitación Cuando estaba solo Me ponía las medias de mamá Mi amor, todavía recuerdo aquella primera vez Me miraba al espejo Y nadie me probaba Tú la mataste, papá Diciéndole toda esa sarta de mierda Que me gustaba vestirme de mujer No fueron las drogas que consumían Las que te mataron, mamá Nunca más te vi, papá También me vas a culpar de mi muerte, papá ¿Quieres que te diga la verdad? Me siento olvidado Bien muertos están Una manta Tráiganme una manta Si no me traían una manta No pasó de esta noche, hijo de puta Esta cárcel de mierda No más No más songs No más figuras No más tiburones No, no hay marry No hay marry para Para sacar Gloria fue detenida por exhibiciones obscenas y resistencia a la autoridad. Murió en la cárcel de mujeres de Miami pocos días después, el primero de octubre del 2001. Tenía 69 años. Gracias por ver el video.